Música Amigos, bienvenidos al Salto del Mortiño y la Cascada de Cristal. ¡Comencemos! Música Y así amigos, entramos al Puente de Cristal que se llama Mirador de Cristal del Ojo de Alcón. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablamos del Salto del Mortiño, una caída de agua catalogada como una de las mejores de Sudamérica. Aquí vas a disfrutar de diferentes actividades extremas que a continuación te voy a contar. Bienvenidos. Eso estuvo muy fuerte. ¿Cómo te pareció? Terrible. Muy bravo, bravo, bravo. Bueno, listo. Vamos a otra que es ahora la canasta. Que va por toda esta parte y para en la cascada. Vamos a ver cómo nos va en la canasta. Uy, actividad extrema, brava. Continuemos. Miren, miren, miren. Para llegar al Salto del Mortiño lo pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros veníamos desde la mano de Gigante, en Gigante Huila. Desde ahí tomamos un bus que nos dejó directamente en Pitalito por 35 mil pesos. Y desde Pitalito pueden tomar un bus que los lleve directamente a Isnos. O también pueden tomar un bus directamente a San Agustín y en el camino pregunten cuál es el cruce a Isnos. Otra actividad para hacer, una caminata. No sé cuánto dura, pero pueden hacer muchísimas cosas. Venga, les muestro. ¡Está rico! ¡Está rico! Y tal como les decía, desde Pitalito pueden tomar un bus directamente a San Agustín y de allá devolverse hacia el cruce por Isnos. O también pueden esperar en Pitalito un bus que los lleve directamente a Isnos. O una tercera opción es coger el bus que los va a llevar a San Agustín, pero le dicen al conductor que los dejen el cruce hacia el Salto del Mortiño. Y ahí toman otra camioneta. Esto está lleno de miradores. Aquí en la caminata, casi que al final, van a encontrar este círculo. Pero si ustedes miran allá, miren esto. La naturaleza perfecta. ¡Qué vaina tan espectacular! Ya les muestro más. Otro mirador acá va en Columpio. Y aquí pueden ver todo el mortiño. Mira aquí la cascada, todo, todo.